El balance de la región, diríamos, es esperanzador en el sentido de que ha movilizado la gente en las posibilidades de lo que generan las condiciones de la política pública para la paz. Pero en términos ya concretos de la acción en el territorio ha sido muy complicado porque la situación, diríamos, en la región del Catatumbo cada día se agrava más, no hubo la presencia interinstitucional del Estado, los planes de sustitución no se mantuvieron y todo entró en un proceso de retroceso, actores armados que se fortalecieron de todo tipo, incluyendo el actor fundamental que es el del Estado. Bueno, para nosotros las mujeres, la implementación del acuerdo de paz, aunque se diga que hay algunos avances, para las mujeres y sobre todo las mujeres en los territorios hay mucho escepticismo con respecto a los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque a pesar de que se habla de enfoque de género, no se ve reflejado en las acciones concretas que se dan en los territorios y menos en los planes y programas de desarrollo que se dan en los diferentes territorios. Creemos que en estos cinco años lo que implica es un relanzamiento del acuerdo de paz, haciendo los ajustes pertinentes porque cinco años atrás había una expectativa en la región en cuanto a que se iba a transformar el territorio, se iban a erradicar efectivamente las economías de la coca, iban a entrar otras nuevas economías al territorio, pero no fue así. La participación de nosotras las mujeres la miden en cantidades, en listados, en formatos, llevan unos formatos firmes y luego cuando necesitan demostrar nuestra participación no la demuestran con hechos tangibles y concretos, con acciones, sino con los listados. Aquí está el listado, participaron 40, 50, 100, 200, mil mujeres han participado en los procesos, pero simplemente eso, un listado, una cuenta, pero no hay acciones concretas de transformación para las mujeres. Destacamos la movilización esperanzadora del pueblo, es lo primero, que la participación política se despertó y la gente salió a votar, a manifestarse. De igual manera se ha podido avanzar un poco en los aspectos de la democracia de igual manera el avance, diríamos que es el poco avance, pero que se dio que era posible, que es posible la sustitución de cultivos de uso ilícito, que quedó ahí en veremos, pero que sí mostró que era posible y lo más importante es que, diríamos, se empezó a disminuir el derramamiento de sangre de este país, o sea, el cese al juego fue efectivo, ha sido efectivo, y pues aquí lo que ya implica es poder mantener el hilo del compromiso de la implementación integral del acuerdo.